Andale pues, compañera, por acá de los correditos que traemos en el repertorio Compa Guapo, dice más o menos, ¡ah, sí! Música Aquí en mi corazón tú mandas, y tú pones las condiciones Esclavo soy de tus amores, mi vida entera te la doy Tú tienes tantas cosas buenas, y en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones, de ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus herencias Que yo seré tu mero dueño, el dueño de tu corazón Tú tienes tantas cosas buenas, y en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones, de ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus herencias Que yo seré tu mero dueño, el dueño de tu corazón Conplacidos, compadre Conplacidos, compadre Conplacidos, compadre Conplacidos, compadre Conplacidos, compadre Conplacidos, compadre